Ahora, cantando el sillo. Si querés verba, yo me traigo un par de medias y me canto el sillo. Sigue la música. Otra parejita al centro, ahora. Ah, esta la música. Cuando me pongo a cantar, no hay forzal que no se asuste. Mi canto está melodioso. Es que es difícil y que no busquen. En la calle, en la calle, en la calle lo llaman para hacer lo que hable burlito. Sigue la música. Otra parejita al centro. Ah, esta la música. Siempre fui padre moderno. La tengo clara y es obvio. Espero conseguir. Me presento en el futuro. Lo voy a hablar en público, encontrándole la rima. Pero ese verso no corre, todos saben que no cuida. Sigue la música. Otra parejita al centro, ahora. Alta la música. En una noche sombría, tus ojos negros brillan. Y hasta cantaron los rayos creyendo que amanecían. Mis ojos negros brillan, pero no enamorados. Estoy pelando cebollas para preparar los cuidados. Alta la música. Vamos cerrando el círculo para continuar. Paseíto al campo. Ahora. Una atrás del otro, como botón de chalejo. Ahora. Mujeres, adelante. Una atrás del otro, como botón de chalejo. Ahora. Ahora. Volvemos al lugar. Ahora. Paseíto al campo para formar el puente de los pañuelos. Ahora. Muy cerca. Acá hay otro lugar. Tocada. Veo el teléfono. Pasa. Déjalo. Deja que tuve unas nervias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Preparamos el puente Aura! ¡Parecita de Aura! ¡Gracias! 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 Se hincan los varones. ¡Grito! ¡Viva, viva, viva! ¡Continua! ¡Viva, viva! Y ahora sí nos despedimos. Y ahora el público y todos gritamos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Nos despedimos. ¡Fuerte el aplauso para los alumnos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!